Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy vamos a ver un vídeo sobre el tema que todavía es muy actual y muy grande acá en México es el tema sobre invitación a Vladimir Putin a toma de posesión de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. De verdad que esto llamó muchísimo atención a todos, yo creo que la invitación especialmente a Vladimir Putin, aunque invitaron a todos los países con los cuales México tiene buenas relaciones y sobre este tema hay muchas preguntas, si él va a llegar, si le pueden detener, que piensan otros países y muchas muchas preguntas de este tema y por eso ahora con ustedes vamos a ver un vídeo sobre qué tan probable que Vladimir Putin llegará a México a felicitar Claudia Sheinbaum en su toma de posesión. Y amigos, antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams y vamos a ver el vídeo. Bueno, para adentrarnos más en este tema que se ha hecho polémico en las últimas horas, tenemos en la línea a Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Profesora, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la comunicación. Buenas tardes, Fernando, un gusto saludarte. ¿Es realmente posible que México pueda, en un supuesto, detener al presidente Vladimir Putin en caso de que asista el próximo primero de octubre o es solamente una idea utópica? Mira, México forma parte del Estatuto de Roma por el cual se estableció la Corte Penal Internacional y como tal tiene obligación, si le correspondería a México, detener a una persona Tiene obligación de hacerlo. Y que cuenta con el orden de detención de la Corte Penal Internacional. O sea, este es el caso del presidente Putin, que hace algunos meses la Corte Penal Internacional emitió orden de detención de él precisamente por los crímenes relacionados con genocidio contra los niños de Ucrania. Entonces, podríamos decir, hay una obligación internacional que México en su momento firmó que le obliga a México a, que le obligaría a México a realizar esa detención porque son los Estados miembros de la Corte Penal Internacional los que, pues, deben realizar ese tipo de detenciones. Eso es, podríamos decir, la jurisdicción y, digamos, la teoría. Ahora bien, a eso hay que sumar la práctica, o sea, lo que realmente haría México. Y de las declaraciones que hemos escuchado del presidente mexicano, pues, podemos claramente intuir de que en caso de que Putin pasara por el territorio mexicano, el Estado mexicano representado aquí por el Poder Ejecutivo no tendría interés en detenerlo. Entrando en clara, podríamos decir, contradicción con sus obligaciones como parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, si México tiene esta obligación, no puede, como, cambiar su opinión. Si dicen que es su obligación, entonces sí o sí tiene que hacerlo. O es una decisión que puede tomar México y su presidente. De verdad que el tema muy complicado y muy interesante. El asunto como se plantea, y en este contexto podríamos decir, pues, no hay mucho que hacer, ¿no? Más allá de que, pues, lo más probable es que Putin no va a venir a México. Porque, pues, él mismo sabe que México es parte de la Corte Penal Internacional. Y aunque hay declaraciones del presidente mexicano, pues, la verdad es que ni siquiera el Ejecutivo, pues, yo creo que puede garantizar en ese contexto la seguridad de Putin en caso de que llegara a México. Y como ejemplo, cómo ha funcionado eso en el pasado, desde cuando, pues, existe esa orden de detención contra Putin emitida por la Corte Penal Internacional, pues, yo lo compararía con el caso de Sudáfrica, donde el año pasado, a finales del año pasado, tuvo lugar la cumbre de los países BRICS, junto a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y en esa cumbre no participó Putin. Ay, sí. En Sudáfrica, Sudáfrica también es un país, digamos, obligado por la pertenencia a la Corte Penal Internacional. Y ahí también hubo debate sobre si se detendría, no se detendría en Pauvud a Putin en caso de que pasara por Sudáfrica. Bueno, Rusia lo solucionó básicamente enviando, en vez de Putin, a su ministro de Exteriores, Lavrov, para que participara en esa reunión de los BRICS. Puede ser que van a hacer lo mismo con México. De México. En México. De 1 de octubre, pues, Rusia buscará la misma solución. O sea, no va a venir aquí Putin, sobre todo que está muy cerca de los Estados Unidos. Y la verdad es que podríamos decir que está bromeando un poco después de la detención de Majo Zambada, pues, no sé quién podría garantizar la seguridad de Putin. Entonces, tomando esa consideración, dudo mucho que el Ejecutivo ruso tome la decisión de que Putin llegue aquí. Aunque sí, podrían enviar algún representante aquí a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Sí, amigos, entonces, significa que para Vladimir Putin es peligroso ir hasta México por este tema de diferentes leyes y por obligación de México a detenerlo. Y además, son complicaciones que va a tener México también por este tema. Y entonces, probablemente, que van a enviar a alguien, a un representante o a un ministro de Relaciones Exteriores, hasta México. Profesora, es decir, sí tendremos quizás una representación rusa, dado que México, sobre todo en particular, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador entró en funciones, ha tenido buena relación con Rusia, incluso durante la pandemia, con el tema de las vacunas. Sí. Incluso tomando una postura, digamos, neutral ante la situación en el conflicto Ucrania-Rusia, ha habido una buena relación. Entonces, sí usted ve... Siempre tenemos buenas relaciones. Una representación rusa, pero no así que se apersone el propio presidente. Mira, yo estoy segura que va a haber representación rusa, aunque sea el embajador de Rusia acreditado aquí en México. Es de niveles, podríamos decir, más bajo garantizado. Ahora bien, a mí me da la sensación de que las autoridades rusas intentarán enviar a alguien más, digamos, directamente desde Moscú. Quizás algún viceministro de Relaciones Exteriores, alguna persona también quizás que no esté en la lista de sanciones muy amplia, lo cual dificulta bastante, podríamos decir, los traslados y les pone también en ciertos riesgos y peligros. Entonces, seguramente va a haber alguien de Rusia, pero dudo mucho que sea el presidente Putin. Profesora, tomándonos un poco la licencia para entrar al terreno de la especulación. Supongamos que sí llega Vladimir Putin y que, como estamos viendo el panorama, evidentemente el gobierno mexicano no va a tomar acciones contra él y Putin regresa a Moscú y en Santa Paz. ¿A qué sanciones estaría expuesto el gobierno mexicano en caso de que este panorama se diera? Mira, yo no creo que los países occidentales que están descontentos con la idea de que Putin esté participando en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum tomen algunas sanciones contra México. Lo dudo mucho. Más que nada aquí... Por interesante pregunta. Hemos visto algunas expresiones de sorpresa en el contexto internacional, cierto descrédito de que se puede invitar a Putin a ese tipo de ceremonia y hemos visto reacciones de parte, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. En el caso de los Estados Unidos, pues ha habido una declaración muy clara. Obviamente México tiene derecho a invitar a quien quiera a esta celebración de Claudia Sheinbaum. Ahora bien, con cierta ironía, desde los Estados Unidos han comentado que quizás la presencia de Putin podría disminuir la relevancia que tiene la toma de posesión por Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta. En caso de la Comisión Europea que representa la Unión Europea, su portavoz también ha mencionado que hay expectativas de que en caso de que Putin pase por el territorio de México, pues haya detención, de acuerdo, digamos, con la normativa que establece el Tribunal Penal Internacional. Entonces, el mundo está observando con atención lo que está ocurriendo aquí en este contexto de la eventual presencia rusa en México. Y puede que a raíz de eso se tomen ciertas decisiones relacionadas con el nivel de representación. Entonces, todo el mundo ahora está muy atento en lo que va a decidir México, en lo que va a decidir Putin. Y en general, esta invitación a Vladimir Putin llamó muchísimo atención a todos los países. Pero además para Rusia también es un orgullo que inventaron a nuestro presidente a felicitar a Claudia Sheinbaum. Y estas noticias también están en Rusia. Todos conocen que nueva presidenta de México invitó a nuestro presidente. Por eso la noticia de verdad que es muy, muy grande. ... del occidente en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. En caso de que Rusia pretenda aquí tener una presencia muy importante, muy elevada, pues igualmente podría bajar el nivel de participación, de representación de otros países occidentales. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el día 16 de septiembre, el desfile en la Ciudad de México. Hubo un desfile en el Zócalo muy importante a raíz de la independencia mexicana. Y ahí vimos un destacamiento de los soldados de las fuerzas armadas rusas desfilando por el Zócalo. Esto llamó mucho atención. ... de la reacción de los países de la OTAN frente a esa situación. En el momento en que se enteraron, unos días antes de que iba a haber esa participación de los rusos, decidieron no enviar a ningún representante de las fuerzas armadas de otros países de la OTAN para participar en ese desfile. O sea, sí puede haber reacciones. ¿Qué era la decisión? Frente a esta situación. Y yo diría, desde el punto de vista de México, lo ideal sería, lo mejor sería, que Rusia fuera representada solamente por el embajador de Rusia acreditado aquí en México. Y nada más. Eso le ahorraría probablemente a México algunos problemas, algunas tensiones con otros países, sobre todo los países europeos, los Estados Unidos o en general los países occidentales. Amigos, yo por supuesto no quiero que México tendrá algunos problemas con relaciones con otros países, con quien tiene buenas relaciones, pero al mismo tiempo yo no quiero que otros países estén en contra de nuestras relaciones entre México y Rusia. Y yo espero que, por ejemplo, que encuentren alguna decisión buena para ambos lados. Yo no sé quién va a representar Rusia en este día, el primero de octubre, pero yo creo que nuestro país tiene que venir, alguien de nuestro país tiene que venir, porque es muy importante si recibes una invitación, entonces tienes que contestar a esta invitación. Y además es un día muy importante, el día cuando empieza nueva presidenta, como presidenta, y es muy importante. Además yo creo que otros países que tienen esta invitación también tienen que venir a participar acá. Y también yo sé que no todos los países van a enviar a sus presidentes. No siempre es posible, por eso estoy seguro que van a venir muchos representantes, muchos ministros o viceministros de estos países. Y espero que no va a salir ningún conflicto después de esto, porque al final es un día feliz, no es un día cuando todos tienen que hacer conflictos, o poner sanciones, o ser enojados. Y espero que el resultado será muy bueno para todo el mundo, para todos los países que van a llegar a México a felicitar a nueva presidenta en su toma de procesión. Y amigos, por favor, abajo de este vídeo, en los comentarios, dejan sus opiniones, qué ustedes piensan sobre este tema. Si están de acuerdo que Vladimir Putin no tiene que llegar, o Lerner y Wesley están esperando, o que piensan sobre posiciones de otros países, quiero leer todas sus opiniones. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa el icono de la campanita, y nos vemos.